qué tal amigos cómo están bienvenidos de nueva cuenta a estas cápsulas estamos vendiendo semana a semana donde estamos platicando de los productos que hoy en día se están utilizando mucho en la industria hoy les vamos a platicar acerca de nuestro equipo de altura para ello tenemos aquí el ingeniero nobel días el cual es el especialista de todo este tema equipo de altura viene muy empapado con bastante información que el día de hoy les vamos a preguntar cómo están muy bien Ricardo perfecto mira aquí estamos en la mejor línea que tenemos en México es un producto que ha ido innovando y ya llegó al punto de que tiene ciertas ventajas hemos dicho tiene muchas ventajas que podemos conseguir en grandes marcas es decir Irsa es una gran marca actualmente así es Noel que bien que nos platicas esto bueno vemos para empezar los colores es algo que te llama de volada la atención que nos puedes platicar de los arneces ¿por qué bicolor? mira el bicolor primeramente es porque el arnés permite que el usuario pueda usarlo rápidamente mejor dicho colocarse pero adicional a eso sabemos que hay muchas normativas ANSI entonces queremos aplicarle un poquito a las normativas ANSI mejor dicho nosotros cumplimos las normativas pero que tal el color si los chalecos tenemos alta visibilidad porque no lo aplicamos en unos arneses donde podemos ver el usuario de día de noche sin problemas hay muchos arneses que ven en el mercado que no se distinguen pero tenemos tres líneas en Irsa tenemos lo que es la línea de alta visibilidad tenemos una línea ya de bicolor le llamamos línea profesional sin embargo todas son profesionales y tenemos la línea premium que es un poco más de confort es prácticamente vamos subiendo al confort de las líneas pero es el mismo producto que te garantiza la seguridad perfecto bueno entrando de lleno veo muchas preguntas pero quisiera empezar por algo básico veo la parte de las punteadas o la parte de las costuras en los diferentes productos por ejemplo en el arnés ¿en que nos sirve ese tipo de costuras? pero si te das cuenta en el mercado consiguen costuras muy sencillas ¿ok? no quiero decir que esté mal pero si tú eres un usuario y ves que tu costura es reforzada es tipo paracaídas te da mucho más confianza tiene mayor rigidez entonces a simple vista tú lo seleccionas ¿ok? pero no solamente eso a través de esto hay un estudio para la resistencia entonces no solamente imagen nosotros te ofrecemos sino seguridad perfecto muy bien otra parte también que veo la parte de los accesorios o lo que se maneja en cada arnés platícanos un poquito acerca de esto bueno tenemos aquí por decir algo tenemos esta argolla de plástico anteriormente nosotros teníamos la forma de E porque este porque sencillamente era lo que más podía entrar en el mercado sin embargo con nuestro estudio nuestro ingeniero todo el equipo de Gipsa tenemos cuenta que tiene que tener otra forma sencillamente para evitar que el usuario sea clara como si fuera un anillo de 5000 libras ¿no? y por esto podría generar un accidente entonces ya ahora en forma triangular lo más importante es que ahora como nosotros cumplimos la normativa ANSI la última la actual ANSI Z359 tenemos inglés y español porque nosotros somos una empresa también que vendemos no solamente en México sino a nivel mundial muy bien acerca de los ajustes o acerca de los más que todos los ganchos que nos puedes platicar de este tipo de productos ok mira aquí podemos ver las hebillas las hebillas son la número uno a nivel internacional son hervillas certificación canadiense europea la normativa te dice 3600 libras nosotros las tenemos en 4000 ¿ok? entonces estamos un poquito más sobrados hablando de la banda si bueno de la hebilla en este caso la banda completa por normativa debemos tener 5000 libras toda la posee sin problema entonces vamos muy bien de la mano con la normativa y también tenemos un plus perfecto muy bien que nos puedes seguir platicando acerca de la parte de bueno veo que aquí varios accesorios si gustos mostrarlos en la parte de atrás bueno en la parte de atrás podemos ver los indicadores de caída que es sumamente importante ¿cómo reconoces tú que un arnés ya cumplió su vida útil con estos indicadores? bueno una de las tantas ¿no? adicional a eso tenemos lo que es una banda dorsal ¿qué pasa? anteriormente el usuario se sale como hemos dicho que tiene la posición correcta para rescate y ya con esta banda se evita esto ese es un nuevo cambio en la norma ¿verdad? exactamente un nuevo cambio en la norma lo que permite que tenga mayor seguridad perfecto bueno hablando de arneses una de las preguntas que son muy comunes que nos hacen es oye ¿cuánto tiempo me va a servir un arnés si lo tengo almacenado? es una pregunta que día a día sucede ¿no? ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? ¿cómo poderles concientizar a las personas que van a utilizar un arnés? ¿qué pueden revisar y cómo pueden ellos pues darse la tarea del que estén tranquilos porque el equipo está funcionando correctamente? ok primero si nosotros nombramos un arnés lo mejor es tenerlo en un lugar donde no peguen tanto los rayos UV donde no exista humedad y exceso del polvo ¿ok? porque todo eso agente va generando daño tanto en la parte metálica o el acero lo que es el poliéster si vemos que el arnés está compuesto de material que puede durar hasta 100 años en su degradación pero no tampoco te voy a decir que va a durar 100 años claro con eso simplemente la vida útil va a ser dependiendo de cómo nosotros almacenemos si nosotros tenemos un arnés sin abrirlo de la bolsa puede durar mucho tiempo almacenado pero también debemos hacer una duración porque si de repente entra humedad con calor ya tenemos un pH no controlado dentro del ambiente si va a generar este daño ahora bien si lo utilizo como persona o como usuario yo debo hacerle lo que es el chequeo diario mensual y anual entonces ahí yo voy a determinar si este es óptimo muy bien ¿y cómo se revisa o cómo se hace el chequeo? mira lo primero que debemos nosotros hacer es como que comenté anteriormente los indicadores de caída si el indicador de caída no se acciona o lo dicho no hubo una ruptura en este material es tan operativo ahora bien el arnés si lo vemos en toda su costura o en toda su banda tiene un hilo es el hilo testigo ¿ok? este hilo si cambia de tono de repente si tiene un corte o está muy cristalizado ya debemos desecharlo es un indicador es un indicador también debemos evaluar los agoles si tienen exceso de óxido si ya hay deformaciones todo lo que son las partes plásticas ¿ok? las costuras si están correctamente eso no va a permitir dar entender si realmente están operando en óptimas condiciones sino simplemente cambiar el arnés ¿ok? perfecto bueno antes de pasar a revisar el resto de la gama de productos que es muy amplia quisiera ver si hay algo que nos puedas complementar de este tipo de arnés mira este es el arnés básico ¿por qué? porque tiene nada más anillos en la parte de obsade entonces ¿qué te quiero decir con esto? nosotros tenemos diferentes configuraciones anillos en el pecho, anillos cortados, anillos en los hombros tenemos todas las configuraciones posibles para diferentes actividades ahí en el mercado ¿ok? perfecto quiere decir que tenemos una oportunidad o más bien una solución ante cualquier necesidad en cuestión de uso así es perfecto pues muy bien vamos a pasar a revisar el siguiente producto que es veo aquí tenemos dos productos uno es el amortiguador que veo banda doble, banda sencilla y tenemos el punto de posicionamiento o el punto de anclaje quisiera que empezamos con el punto de anclaje ¿nos puedes explicar un poquito para qué sirve o dónde se puede utilizar? ¿cómo se puede utilizar? ya viendo el equipo completo si vemos el punto de anclaje que nosotros tenemos es un anclaje con ultra refuerzo el sistema de costura no es un sistema de costura sencillo pero en el mercado igualmente tiene un sistema de costura sencillo esto permite que no vaya a haber una ruptura fácil entonces el punto de anclaje adicional a eso tiene un anillo de 5000 libras entonces este anillo pasa por este ojo y simplemente se estrangula con lo que es la viga ¿para qué? para tener el anclaje seguro que tiene que ser una viga con estudios que soporte realmente el peso que debería o la resistencia que debería de tener exacto que soporte si estamos hablando de 5000 libras que tenga la resistencia de 3kN o las 5000 libras porque de nada me sirve tener esto y la viga no tenga el trabajo ¿ok? muy bien bueno acerca de los amortiguadores que tenemos hoy en día veo que hay diferentes ganchos platícanos acerca de este tipo de ganchos ¿cuál es la diferencia de uno? ¿cuál es la diferencia de otro? perfecto mira aquí la línea que tienes aquí es una línea digamos una línea con amortiguador básica una línea estándar ¿por qué? porque tiene ganchos estándar en la ciencia de los cerros en el mercado la única diferencia es que este gancho tiene propiedades dependiendo si es vertical o horizontal o si es en la compuerta nosotros cuando anclamos debemos anclarnos en esta dirección es decir hacia arriba ¿por qué? porque aquí tiene la mayor resistencia que es la resistencia que nos manda la norma si nosotros hacemos anclaje sobre la compuerta podemos generar una caída entonces la compuerta tiene una resistencia de 220 libras y en la parte superior tiene 5000 libras entonces nosotros cuando anclamos siempre debemos hacerlo de forma correcta algo importantísimo este gancho tiene doble seguro entonces esto permite que si la acción uno solo no sea ya viendo el equipo completo Noel ¿cuánto es el peso? ¿cuál es la persona? ¿cuál es el peso máximo que debe utilizar ya el equipo completo? mira así como lo mencionamos igualmente lo plasmamos siempre en el equipo como advertencia ok y por normativa también de cumplimiento 59 kilos máximo 140 con herramientas 140 con herramientas ok 130 libras o 310 libras sin embargo en todo el equipo siempre va a estar plasmado por temas de seguridad también adicional que le damos al cliente ok perfecto y bueno esos son ganchos grandes ¿cuál es la diferencia o cómo se puede utilizar este gancho en comparación de aquellos? este gancho grande en este caso lo utilizamos lo que son andami lo utilizamos de repente para esplazamiento horizontal y vertical más que todo horizontales ok en vertical cuando te hablas es más que todo en la escalera marina necesitamos tener siempre anclado en el momento que no tenemos una línea de vida vertical ok bueno otra de las preguntas que nos hacen demasiado es ¿a partir de qué altura puedes utilizar ya este tipo de productos? mira esto lo puedes utilizar a partir de 5 metros 60 ok más o menos ¿por qué? porque es un factor de caída entonces el factor de la LTI está en la parte superior hace 50 centímetros, 60 o 80 centímetros lo que tienes al dorsal después toma en consideración un metro ochenta más lo que abre el absorvedor más la altura de la persona más un factor de seguridad entonces ese es el cálculo 5 metros 60 muchos toman 6 metros ok estamos hablando ya del top 5.6 metros hacia abajo exactamente para utilizar lo que es una línea de vida como absorvedor un arnés cuerpo completo y lo que es el punto de entrada muy bien pues algo adicional que nos quieras también compartir veo que aquí hay una mochilita para qué sirve esta mochila cómo lo podemos ofrecer hacia nuestro público hacia nuestros usuarios de este tipo de productos mira esta mochila es muy versátil y te ayuda a que la persona pueda cuidar lo que es el tipo de altura ok por qué porque sinceramente te evita que estés rayando también lo que son los arneses la línea de vida simplemente puedes colocar aquí tu nombre y lo más importante es que tiene una resistencia para guardar esto aunque la vemos así muy pequeña resiste increíble porque a veces abuso de ella y meto otras cosas muy bien muy bien pero si tiene entonces esta mochila nos trae lo que es el arma de cuerpo completo el punto de anclaje y una línea de vida bueno no olvidemos también comentarles a nuestro público que este producto es de uso personal no se puede combinar no se puede prestar no se puede hacer nada porque esto es algo que se tiene que utilizar por persona exactamente así es ¿por qué? por el cuidado y saber si de repente yo tengo o de repente me caigo no se accionan los dispositivos porque no es la tensión que nos exige el resonador pero bueno eso no es el sentido entonces si ya no se utiliza de repente por cada que hay un problema pues muy bien Noel queremos darte las gracias por explicarnos un poquito más cerca de este tipo de productos que no conocíamos o que no conocíamos tan amplio sé que hay mucha información más que podemos darles a través de las siguientes cápsulas pero bueno les presentamos un poquito acerca de esto queremos dar las gracias porque día a día seguimos nosotros trabajando para ustedes seguimos presentándoles información que ustedes pueden utilizar al estar trabajando o pueden compartirlo también hacia todos sus conocidos y que lleguemos a un fin común el cual es trabajar de manera segura recuerden que para Girsa también nuestra calidad es tu seguridad nos vemos en la próxima cápsula